Estamos en el corazón del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México y para que se den una idea, esta construcción que está a mis espaldas es la nueva torre de control de este importante proyecto la cual tendrá una altura semejante a la de que tiene el Big Ben de Londres en la torre de control va a haber alrededor de 300 personas trabajando y estará lista, así como la ven, para diciembre del 2018 El desplazamiento de la torre de control generado por un sismo se va a controlar mediante 12 aisladores sísmicos Estos aisladores fueron fabricados en San Francisco y ya se encuentran aquí en el sitio y ya están colocados en su posición Estos aisladores tienen la función de desplazarse o de convertir la energía que el suelo le va a transmitir a las estructuras y desplazarse ¿Para qué? Para que por medio del desplazamiento disipen esa energía que se le transmite a la torre de control y a su vez no generarle un esfuerzo adicional para lo que está diseñado En el control de calidad, en las pruebas que se le hicieron en San Francisco estos aisladores tienen la capacidad para desplazarse hasta un metro cuarenta y allá metieron la magnitud del sismo del terremoto, el 85 y se desplazó apenas un metro Aquí en este terreno, ¿qué estamos viendo? ¿Qué es lo que se está construyendo? Aquí este es el polígono que corresponde a la pista 2 Tiene una longitud de 5 kilómetros por 60 metros y el polígono del que ahorita están ustedes viendo aquí precargado ese corresponde a 422 hectáreas Este terreno, como ustedes saben, era parte del lago de Texcoco Entonces, para consolidarlo, el procedimiento constructivo consiste en ponerle 4 capas de tesontle con una altura total de 2 metros y 4 capas de basalto, que es el material de precarga, también de 2 metros Previamente y conjuntamente con la precarga se instalaron unos drenes horizontales y unos drenes verticales Los drenes verticales están hundidos hacia abajo del suelo a 25 metros en promedio y luego en la parte superior de lo que es la parte intermedia del tesontle se colocan unos drenes horizontales Esto, cuando la precarga hace su trabajo de precargar y hundir el suelo por capilaridad, el agua freática empieza a subir por los drenes verticales y lo canalizamos a través de los drenes horizontales y lo mandamos fuera del predio Para nuestro proyecto estamos construyendo la loza de cimentación la cual tiene un promedio, un espesor promedio de unos 50 metros y previo a la construcción de esta loza se hincaron cerca de 5.400 pilotes Esta parte es nuestra loza, el alcance de nuestro proyecto actual Como lo mencioné, nuestro proyecto abarca 312.000 metros cuadrados está modulado en 865 losas en dimensiones de 20 por 20 metros por mencionar algo, para cada loza se ocupan un promedio de 600 metros cúbicos de concreto y 135 mil toneladas, perdón, 135 toneladas de acero Nos encontramos en la parte más importante del área de servicio de pasajeros del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México Aquí a mis espaldas tenemos una estructura que se llama funiles El aeropuerto va a requerir 21 funiles que no son otra cosa más que el soporte estructural de todos los techos y de toda la estructura que va a requerir la terminal aérea Esta parte es los cimientos de la gran estructura que se va a elevar 45 metros sobre estos funiles